Música Bueno Ariel, salió el sol y parece que después de un primer tiempo también que me parece que estaba medio nublado como el día por eso lo pudieron abrir con una jugada, a ver, de segunda jugada como iba a ser Si, costó jugar, bueno en la cancha que no estaba en buen estado costaba dar los pases seguidos, eso me lo manifestaron después los muchachos pero bueno, el equipo muy concentrado, muy metido, con muchas ganas de ganar y nosotros tenemos una muy buena pelota parada, hay que reconocerlo venimos partido tras partido, venimos siempre complicando porque uno ve las que entran, pero también hay que mirar las que por ahí no fueron y siempre gana el equipo en la pelota parada y bueno, hoy fue pelota parada en la segunda jugada, que también es válido y uno a veces reclama que hay que estar concentrado, ¿no? en la segunda pelota y bueno, la aprovechó bien Lalo, se la bajó ahí al Meji y pudimos definir y ahí por supuesto que ya empezó otro partido Por ahí, digo, en estas canchas donde quizás no podés hacer el juego lo clave es no, digo, desconcentrarse el equipo lo vi muy metido, muy concentrado de hecho los que ingresaron también lo hicieron bien como Zavala, como Juan Fernández Están con una actitud, la verdad que mentalmente el equipo está fuertísimo muy muy fuerte, hoy prácticamente no le dimos chance prácticamente yo creo que tuvieron un tiro libre en el segundo tiempo y una mano casual en el borde del área pero después prácticamente no le dimos chance a un equipo que acá en su cancha es un rival que siempre es difícil, así que bueno, eso es todo mérito del trabajo de equipo Ahora, digo, el descenso que va atrás y se piense en el campeonato y estamos a seis partidos, por supuesto que sabíamos que esto nos iba a hacer olvidar del tema del descenso, gracias a Dios ya obviamente eso quedó atrás y bueno, abocado totalmente a dar pelea hasta el final Sirve, digo, también le metés presión a Santelmo para decir mirá, no te duermas porque atrás venimos nosotros Sí, sí, por supuesto, bueno, ya es una lástima que ya nos hemos enfrentado fue un partido accidentado en cancha de ellos con dos expulsiones pero de todos modos, bueno, el equipo se recuperó y reitero, todavía son seis partidos, son 18 puntos es mucho y puede pasar cualquier cosa Ariel, gracias y nos vemos en 15 días Gracias a ustedes, muy amables, como siempre Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos